Retirar el cordón, separando el nervio que lo une al lomo, y limpiarlo bien. Retirar el cordón, separando el nervio que lo une al lomo, y limpiarlo bien. Retirar el nervio, pasando un cuchillo pegado a la carne. Se divide en colas, medallones, Tourne 2 y Chateaubriand. Retirar el cordón, separando el nervio que lo une al lomo, y limpiarlo bien. Retirar el cordón, separando el nervio que lo une al lomo, y limpiarlo bien.